La tarde de este miércoles, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nicky Halley, se reunió con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, y la fiscal general Telma Aldana, quienes expusieron el trabajo realizado por los entes investigadores, por lo que solicitaron la continuidad del apoyo del gobierno americano, sobre todo en pedir ante Naciones Unidas la permanencia del comisionado Velásquez en el país. Le voy a pedir que se continúe con el apoyo del pueblo y gobierno de los Estados Unidos y de Naciones Unidas a esta cruzada nacional que tenemos contra la corrupción y la impunidad, y le voy a pedir en mi calidad de fiscal general la permanencia del señor comisionado Iván Velásquez en el país.